En las instalaciones de Enlace Televisión se llevó a cabo el último día de la novena de Navidad. Esto en compañía de los funcionarios, quienes en cada dependencia se organizó por día para transmitir la palabra de Dios. Me han parecido muy lindas porque hemos compartido en familia como la familia que somos, unidos, celebrando la palabra de Dios y pues celebrando en unión de estas festividades. Hoy fue una novena muy linda porque hicimos una oración en la cual recibimos bendición para todos nosotros, para nuestras vidas, para nuestras familias. Luz Dariteyes dio a conocer su participación y la de los demás compañeros en un último día. Nos organizamos por secciones, por departamentos, cada uno realizaba su actividad, realizamos la novena de acuerdo a la diócesis y realizamos un pequeño compartir a lo último. Asimismo envió un mensaje de Navidad a todos los barranqueños por estas fechas. En esta Navidad les deseo a todos los barranqueños que pasemos en familia, en unión, con mucho amor, con mucho respeto y sobre todo teniendo a Dios en nuestro corazón. Esta casa periodística les desea a todos los barranqueños una feliz Navidad. Enlace Televisión más cerca de ti. Llega la Navidad con momentos de amor, paz y felicidad, compartir juntos en familia. Regalos, sonrisas, abrazos de amor, bellos sentimientos, nace una ilusión. Dar y recibir contigo en esta Navidad. Enlace Televisión.